Se han debido dar una bala en el pie justo y a cero mal. Hostia, oh shiiiit. Espera, espera. A lo literal puedes pasar por aquí. Espératelo. Buena idea, eh. Buena idea. Te ha matado a ti también. Claro, lo he grabado. ¿Te ha activado otra misión secundaria o algo así o que? La misma. Hay una barracuda aquí en Cala. ¡Va a petar, Peto! ¡Va a petar, Peto! Loco, ahí está el boss. Ah, vale, son 5.000 puntos para subir a nivel 3.000. ¡Oy, lo loco! ¡Han dado un... ¡Badletes! ¡Han dado! ¡Han dado! ¡Han dado! Seguro que esto si lo toco me mata. Ah, pues sí. Ha salido buen asma. Tienes que caer aquí. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uhhh! ¡Ya me he leído! Ya me he leído. Tienes que caer aquí. ¡Ahhh! ¡Ahhh!